Por hace, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Me han dicho que la mejor protección es la autoprotección y que la mejor autoprotección es estar calladito. ¿Tú luchas por liberar a Oscar Herrera? ¿He matado ya a alguien o qué? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Hay historias que no pueden olvidarse. No se pueden olvidar los muertos de Hipercor o los de Santa Pola. La pregunta es quién será el próximo. Dios solo hace correr la sangre de los enemigos en defensa de su pueblo. Todos estamos invitados. Domingo 6 a las 10 en 8 Madrid.